Hola a todos, mi nombre es Roger. Y yo soy Mayra, bienvenidos a RM Travels. Estoy muy emocionada porque este es nuestro video del año. En este video les vamos a compartir una de las preguntas más frecuentes que nos hacen, que es, ¿cómo no las arreglamos para viajar por largo plazo o tiempo completo? Y también les vamos a compartir, ¿cuál es nuestro consejo número uno para las personas que estén pensando en viajar a largo plazo? Y no solo compartimos nuestra historia, pero también invitamos unos amigos que son viajeros para compartir cómo le hacen. Y también entre clips te damos algunos consejos que tú puedes usar para viajar ahora mismo. Muy bien, entonces vamos a comenzar con nuestra historia viajera. Nosotros vivíamos en San Diego, California. Ahí los dos trabajamos tiempo completo. De hecho, nos gustaba nuestra vida en San Diego, pero otros sueños fueron naciendo. Roger quería experimentar la vida minimalista. Yo quería viajar por el mundo. Y así fue como nació nuestra primera casita sobre ruedas. Y hasta hoy hemos viajado siete meses por los Estados Unidos y México. Dos semanas en Puerto Rico. Y acabamos de terminar siete meses en el sudeste asiático. Y si alguien está interesado en saber sobre nuestros gastos de estos viajes, déjenos saber en un comentario para hacerles otro video. Entonces, ¿cómo logramos para viajar por tanto tiempo? Vamos a dividirlo entre tres pasos. Número uno, trabajamos bastante en San Diego. Obramos durante un año. Y también minimizamos todos nuestros gastos. Y también vendimos todo lo que teníamos. Paso número dos. Mientras nosotros estamos viajando, también intentamos ahorrar lo máximo posible. Por ejemplo, una de las cosas que hacemos es tratamos de comer en lugares locales y evadimos restaurantes turísticos lo máximo posible. Otra cosa que hicimos también, por ejemplo, en Puerto Rico, usamos el aplicativo Couchsurfing y cosas así que nos ayuden a extender nuestro dinero. Para no solo depender de nuestros ahorros que hicimos después de siete meses viajando por Estados Unidos y México, vendimos nuestra casa sobre ruedas y después compramos otra y vendimos también. Y también hicimos un trabajo temporal en Florida con una agencia de trabajo. Y también recibimos una pequeña cantidad de afiliados de marketing. Si te gustaría saber los pasos que nosotros tomamos para ahorrar antes del viaje y durante los viajes o saber todos los detalles, déjanos saber en un comentario y les hacemos otro video para ayudarles. Bueno, ahora, ¿cuál es nuestro consejo número uno para las personas que están pensando en viajar a largo plazo? ¿Cuál es tu consejo? Bueno, mi consejo es prioritizar los viajes. Por ejemplo, a mí me gusta mucho de comprar planchas de surf que generalmente son 300 dólares, pero en vez de comprar una plancha de surf ahora, yo busco una pasaje para otro país o algo así. Y yo creo que si tú quieres viajar, realmente tienes que poner la viaje en frente de otras cosas. Entonces, ¿y tu consejo? ¿Cuál es tu consejo? Mi consejo para ustedes es que si no saben ahorrar, aprendan a ahorrar. Es muy importante. Lo pueden hacer, créanme, yo lo aprendí. Y también sepan que viajar a largo plazo es un cambio de vida. Hagan mucha investigación. Hagan muchas preguntas a viajeros como nosotros. Pero algo que quiero que recuerden que es bien importante es que viajar a largo plazo no es tan difícil como se cree. Y a veces no es tanto el dinero, sino dedicar el tiempo para viajar a largo plazo. Así que les dejo eso en mente. Bueno, ya basta de nosotros. Ahora vamos a invitar a nuestros amigos Chini y Rodrigo, que ya están viajando ya hace tiempo, para ver cómo le hacen. Hola, ¿cómo están? Somos Chini y Rodrigo, creadores del blog e Instagram de viajes, Amando América. En este momento nos encontramos viajando en nuestra combi, la cual nosotros acondicionamos para poder viajar. Bueno, les cuento que hace seis meses que estamos viajando. Recorrimos Argentina, llegando al punto más al sur, que es Ushuaia. Después empezamos a subir rumbo norte. Recorrimos toda la Ruta 40, que es una ruta mítica de Argentina. Partes de Chile, Bolivia, Perú. Y actualmente nos encontramos en Ecuador, en la parte de la Amazonía. Les cuento que nos pueden encontrar en las redes sociales. Tenemos un Instagram donde subimos fotos y vamos compartiendo el viaje en tiempo real, mediante las historias. Amando América también en Instagram. Tenemos un canal de YouTube que es nuevito, tiene poquitos videos, pero también ahí nos pueden encontrar. Y tenemos un blog donde vamos contando nuestras experiencias, información, un poco de info útil, guías de los lugares donde vamos conociendo, visitando. Y es amandoamerica.com. Así que bueno, esperamos verlos por ahí. Bueno, como muchos nos preguntaron cómo hacemos para viajar a tiempo completo, queríamos contarles un poco cómo hicimos nosotros. La idea fue, mientras armábamos la combi, trabajamos mucho, ahorramos mucho, todo lo que podíamos para generar un ahorro y poder salir y para tener para algunos arreglos o cosas que necesitemos adicionales. Gastos que puedan surgir durante el viaje. Igual la idea no es gastarnos esos ahorros, así que buscamos formas de ir generando ingresos mediante el viaje. Una de las cosas que hacemos es vender artesanías. Tenemos llaveritos que hacemos nosotros, también imanes y estas chapitas también las hacemos nosotros y las vendemos en el viaje. Bueno, eso nos permite generar también algún ahorro. Estamos con la idea de hacer algunas postales, ya que nos ha pasado que nos preguntan si queremos postales para vender. Así que bueno, queremos hacer postales. También trabajamos mucho con fotografía y edición de video. Y bueno, trabajamos en general con restaurant, con hoteles, con marcas, con agencias de viaje mediante intercambio. O sea, nosotros hacemos fotos y videos y ellos a cambio nos pueden dar alguna excursión o comida o alojamiento en el hotel. Y bueno, eso si bien no nos genera dinero, nos permite ahorrar mucho dinero. Entonces también es una especie de trabajo. Y otra cosa que hacemos, nosotros bailamos Folclore, que es una danza típica argentina. Tenemos nuestros trajecitos acá en la combi. Y a veces cuando se da el momento y el lugar, bailamos y pasamos la gorra. Así que bueno, esa es más o menos la forma en que nosotros solventamos nuestra forma de vida, que por ahora es vivir de viaje. Bueno, nuestro principal consejo para la gente que quiere viajar a tiempo completo es básicamente que se anime, porque no se va a arrepentir. Sí, no solo que quiera cambiar su vida a una forma de vida, no, más de viajar a tiempo completo, sino que se anime a cumplir cualquier sueño que quiera, porque bueno, para eso estamos en realidad. Así que bueno, anímense, viajen además, viajar, bueno, te abre un montón la cabeza, nos ha pasado a nosotros, te permite conocer un montón de gente, de culturas, de comidas y vivir un montón de experiencias nuevas que estando en la casa, bueno, no se podría, no sucederían. Así que bueno, anímense a viajar, no se van a arrepentir, aunque sea, no a tiempo completo, pero igual anímense a viajar cerca de casa, lejos, de cualquier manera, viajen. Y al igual que China y Rodrigo, nosotros hemos conocido muchos viajeros que hacen cosas creativas para financiar sus viajes, como hacer joyas a mano, tocar instrumentos, bailar a fuego, y la verdad todo cuenta, cada dólar cuenta para financiar tus viajes, y cuando se está viajando esas cosas parece súper divertido. No se olviden de darnos un me gusta, nos ayuda mucho. Y no se olviden suscribirse a nuestro canal para más guías viajeras. Dependiendo de dónde estás viajando, tú puedes orar mucho en alojamiento, cuidando de casas ajenas. Tienen las plataformas como Trusted House Sitters, House Carers, y Nomador. Todavía nosotros no usamos ni uno de estos, pero tenemos un amigo que usó y dice que es muy bueno. Ahora nuestros siguientes invitados hablan inglés y necesitan prender el botón de subtítulos, está a la derecha en la pantalla. Muy bien, ahora escuchemos nuestros amigos Chris y Cheryl, que también son viajeros y youtubers. Hola a todos, mi nombre es Chris. Y mi nombre es Carol. Y tenemos un canal de viajes en YouTube y también un account en Instagram llamado Jumping Places. Así que vamos a responder tres preguntas sobre viajando full-time. La primera pregunta es acerca de nuestra historia de viajando. Yo soy de Brasil y él es de Inglaterra. Y nos encontramos en Brasil porque él estaba viviendo en Brasil. Así que trabajábamos juntos y nuestra compañía nos trasferió a Houston. Y nosotros vivíamos en Houston durante algún tiempo en Estados Unidos. Y cuando estuvimos ahí empezamos a pensar sobre viajando full-time y ahorcábamos dinero para esto. Y ahora hemos estado viajando por cinco meses. Y empezamos en Southeast Asia y ahora estamos en Europa. Y no tenemos un plan, un plan real, de lo que vamos a hacer en los próximos meses. Pero tenemos una idea de dónde vamos a ir. Y eso es lo que creo que es nuestra historia. Y el plan es que vamos a viajar por dos años. Y la pregunta número dos es cómo podemos poder viajar full-time. Así que, como Carol dijo, cuando estuvimos en Houston, hemos estado planejando, hemos estado mirando en línea para ver otras personas que han hecho esto. Pero hemos tenido una idea. Desde que queríamos viajar por dos años, intentamos ver cuánto sería más o menos. Y luego de ahí, hemos empezado a pagar. Y nos íbamos a pagar por aproximadamente dos años para esto. Y también tuvimos un poco de ahorita antes. Así que es como lo hemos conseguido hacer. Y ahora, obviamente, tengo un poco de ahorita de dinero de YouTube. No me pagan por todas mis impuestos a lo mismo. Probablemente una mitad o una mitad de nuestras propias de viaje a lo mismo. Pero eso también es muy bueno. Entonces, en el momento, eso es como lo que estamos haciendo. Y como yo, también tenemos Instagram. Así que tenemos algunos oportunidades con otras empresas, cosas así. Y ya, todo eso ayudó. Pero eso es como lo que estamos haciendo a lo que estamos haciendo. Y la tercera y final pregunta es, ¿Cuál sería nuestro consejo, el primer consejo para alguien que quiere viajar full-time? Para mí, sería más de hacer una evaluación real de tu situación actual. Probablemente, más financiera, porque obviamente no todos pueden gastar dinero para viajar libre para una o dos años. Si eres alguien que no puede gastar mucho dinero, me gustaría ver online. Hay gente que viajar full-time con más dinero. Se han salido un poco por el viaje y luego pueden hacer cosas como voluntad. O, puede trabajar en otro país por un par de meses y luego viajar un par de meses y luego van a volver. O, hay gente que viajar un poco por el tiempo y luego pueden viajar un poco por un tiempo sin pensar mucho sobre finanzas. Así que, como dije, sería simplemente evaluar tu situación y luego buscarla online porque hay muchas personas que están haciendo esto full-time, que están en la situación que eres prácticamente en el mismo momento. ¿Tienes algo más? No, yo creo que solo necesitas estar cuidadoso y planar. No planar lo que vas a hacer o dónde vas a ir, sino que tus opciones. Como si necesitas trabajar, necesitas saber dónde puedes trabajar. Y creo que hay muchas oportunidades. Porque puedes ser un profesor o trabajar en una barra. Solo necesitas saber lo que puedes hacer si necesitas dinero, ¿sabes? Así que, sí, eso es todo. Sí, eso es todo de nosotros. Espero que este video sea útil y hasta luego. Sí. Para agregar a lo que Chris y Carol dijeron, una de estas plataformas es Workaway y World Packers. Estas plataformas te permiten trabajar a cambio de comida y alojamiento. Nosotros conocimos a viajeros que los estaban haciendo y esto también les ayuda a ahorrar dinero mientras viajan. Si prefieres trabajar por dinero en vez de voluntariado, hay visas de trabajo que tú tal vez puedes calificar. Y si algunos de ustedes hablan inglés y quieren enseñar inglés en línea, conocimos a alguien que lo estaba haciendo y nos dijo de VIP.kid.com Y ahora les vamos a presentar a Julian y Naomi. Ellos viven en una casita sobre ruedas. De hecho, los conocimos la primera semana que empezaron a viajar. Y después nos reunimos unos meses después en Nueva Orleans. Así que vamos a ver qué nos dicen. All right, what's up everybody? I'm Naomi. I'm Julian. And we live in this van. Live in this van. For a little over a year now. Our Instagram is vanishedadventures, vanished.adventures if you're trying to find us. So yeah, I think people want to hear a little bit about our story. I don't know, Naomi, do you want to answer this one? Basically, we both graduated college. I was a year after him and we did the apartment life. We both had full-time jobs and it just wasn't cutting it for us. So we started discussing alternatives, like things that would be fun and maybe more fulfilling. And finally landed on the van life. And it was about a year plus later that we bought the van. And then a year later we finished converting it and we finally hit the road. Yeah. And people want to know how we managed to travel full-time. To be completely honest, we don't travel full-time. Like we are not traveling right now. We are living with my parents and we have been for the last couple of months. I got surgery, so obviously we couldn't be on the road for that. But usually what we do is we would stop in cities along the way and sort of have a home base. We'd still live in the van, but we would just sort of network and stay in one area and make some money. So that's what we would normally do to travel full-time. And we've been sort of trying to figure out ways to make more money on the road. But as of now, I was delivering for Amazon using this van, which is pretty awesome. And Naomi was working at a candy factory in New Orleans. What's up? French Cork. In New Orleans. And she was selling Pralines. So I think you found that work through Craigslist. Yeah. Like checking up your local spots. We went into town and we just went to a cafe and both got on our computers and figured out what would work for us. And I landed on delivering. Well, I would drop her off at work and then she would, you know, it was like a nine to five, nine to six for her. And then during that time I would go out and deliver as many packages as I could for Amazon, which is kind of cool. I would tell people I work from home because technically that was correct. So yeah. And then third, people want to know what would be our number one advice for people looking to travel in the van. What do you think? Is it to travel in the van? Yeah. People want to know. Someone wants to travel full-time. I mean, there's a couple of, there's so many pieces of advice. One piece of advice Julian always tells people is just buy the van, commit to it. Just like go for it and then figure out the rest because that was like our hardest jump. One of my suggestions is if you're converting your own van. I've written about this before is like have a couple of things that you won't compromise on and then build your van around that plan. Otherwise, like when you're building, there are lots of like, if we did this or if we did that. But like, for example, for Julian and I, like we wouldn't compromise on the height. We wanted a full size bed and I wouldn't compromise on the toilet. So basically around those three things, we built the van. My advice for just traveling in general is for us has been plan as least as possible. Just like hit the road and see what happens. I'd say like our craziest, funnest, most memorable experiences have been made just like from things we didn't plan and didn't plan on doing. And actually like at this point when we have plans, it's like more stressful for us than if we don't have plans. So like try to be as flexible as you possibly can. But it totally depends on your personality type. That's just what works for us. Yeah. Just to add to that real quick, I would say that just go with the flow. Sometimes, you know, you have something in mind of where you want to be, when and how you want to do it. And then another thing presents itself and you're sort of presented with this opportunity to change course. And more often than not, I think changing course pays off. So with that in mind, just be open minded and sort of look for these new channels and pathways that you can take on your adventure. And that you'll find yourself in these sort of unreal situations where you're like, how did we get here with these amazing people? How do we meet these people on the road? We're in this amazing site that we wouldn't have found if it weren't for these people that we met, you know, things like that. So there's all these little avenues and ways to sort of make your adventure sort of flow in a way that is very important. At least when we're traveling, we try to just maintain sort of this free flowing spirit. And I think that's really important. So, yeah, so I hope that helps. Yeah. Good luck on your journey. Good luck on your journey. Whatever it may be, not even van life, just like whatever adventure like heading out on. Van life, boat life, scooter life, whatever you want to do. Whenever you're feeling. Again, step one is always buying it. Once you have it, there's really no turning back. So, yeah, you know, if you're on the fence, definitely go out there and do it. Yeah. Yeah. Because all of this can be Googled or Instagram or you'll learn all the way. We were amateurs and we figured it out like total amateurs. So, yeah. Cool. And again, our Instagram handle is vanished.adventures. If you want to find us, feel free to hit us up and sort of just ask us questions or let us know. You know, if you're going to be in the same area, we'd love to meet up. So, yeah. Yeah, totally. Alright. See ya. Later. Y como Julian y Naomi mencionaron, hay varias formas de trabajar mientras estás viajando. En Estados Unidos es muy común el Crackless, Tax Rabbit, y por ejemplo, nosotros usamos la agencia de trabajo temporal que se es RANSAT, que aparte de tener oficinas en todo Estados Unidos, también tienen otros 39 países. Invitamos a un amigo más, Jorge de Viajeramente. Él no es solamente viajero, pero también un experto en neurociencia para explicarnos por qué viajar es tan adictivo. Estoy acá en Varanasi, en India, y la pregunta es ¿por qué viajarnos? Es una adicción. Y la verdad es porque te despierta diferentes funciones en tu cerebro que tienen que ver con un circuito de búsqueda y recompensa. El prepararte a la aventura, el estar ansioso, despierta que tu segregación de dopamina sea mayor. Y eso hace que finalmente tú quieras volver a viajar y volver a viajar una otra vez. Sin embargo, para esto siempre se necesita una predisposición para que tú finalmente puedas hacerlo y aceptar este proceso. Porque también te lo puedes pasar mal si tú no quieres. También le preguntamos a Jorge ¿qué sucede en nuestro cerebro mientras estamos viajando? Y esto fue lo que respondió. Cuando viajas te sometes a una serie de estímulos que hacen que tu cerebro tenga mayor neuroplasticidad, más flexibilidad. Y entonces empiezas a cambiar físicamente desde dentro hacia afuera, pero a través del estímulo que está desde afuera hacia adentro. Empiezas a ver por ejemplo esto, nuevas culturas, nuevas tradiciones, nuevos rituales, nuevas sensaciones. Y tu cerebro internamente empieza a replantearse algunas cosas que ya daba por hecha. Por esa razón es tan impactante el tema de los viajes, por esa razón finalmente uno empieza a transformarse y nunca vuelve el que se fue. Por más que suene un cliché, cuando viajas nunca vuelve el que se fue, porque finalmente hay un proceso de cambio. Para que ese proceso de cambio sea positivo, requiere sí una predisposición tuya. Si tú estás negándote a la nueva realidad, esto va a ser un costo energético mayor. Tu cerebro va a impedir un poco este trabajo de cambio y vas a poder quizás incluso pasándotelo mal. Porque el cambio va a ocurrir de todas formas. Es un proceso de reconexión de esto que ya nosotros llamamos en neurociencia conectoma. Y este tipo de cosas son las que te impactan más fuertemente para generar este tipo de cambio. Recuerden dejarnos saber en un comentario si quieren que hagamos un video de saber cuánto gastamos en el sudeste asiático, los 7 meses en Estados Unidos y México o las dos semanas en Puerto Rico. Déjenos saber o un video de cómo ahorrar. También ahí déjenos saber. Esperamos que este video les haya sido útil y que ahora tengan nuevas ideas para viajar a largo plazo. Para nosotros es una de las mejores decisiones que hemos tomado de nuestra vida. ¡A viajar! ¡Nos vemos! ¡Gracias, hasta la próxima!